Señor bondadoso, defiéndeme en esta bella noche, dales un descanso reconfortante a mi familia y felices días tranquilos. Amado Dios, te pido que nunca se aleje de nosotros tu ángel santo y cuide nuestros sueños hasta el amanecer, que nos defienda de las tentaciones y que nos despierte alegremente. Señor, en esta noche se va todo temor, porque descanso en tu cuidado, tu presencia llena mi hogar. Señor, me acerco a ti en oración pidiendo protección mientras descanso y seas nuestro guardador. Amén. Buenas noches. Hasta mañana. Amén.